Es que... Roquete, ¿tú cuántas veces has sido líder de un salto? Una Bueno, sí, yo he sido como 6 o 7 veces Veo que está este... A ver, a ver quién le toca Vamos A ver quién le toca Dios, está mal 161 asesinatos Dios, qué cobregado Mira Soy yo el líder del salto Mira el ruquete El líder del... Oye, por qué hay dinosaurios Esto ya... Esto ya es un poco falso Porque hay dinosaurios en el agua ¿Ahora te has dado cuenta? Sí Eso es lo que quería decir Ah, hostia ¿Vas a tirarte yo a Roquete? Roquete, por favor, no te tiene en el mismo sitio que antes ¿Queréis ir al mercado? Tiene de un sitio que sepas aterrizar, por favor ¿Queréis ir ahí al mercado? Donde tú quieras, pero es un sitio que tú sepas aterrizar, anda ¿A dónde va este buen hombre? No, al lado, por si acaso ¿Maridos? Está ahí en el mismo lado, que loco No, ya no Mira, aterrizó bien, que pero niño ¡Corre, hostia! ¡Esto es un casco lila! ¡Ja! ¡Vale! Ella te llamando a la mierda No, ya tengo, pero bueno, esta arma tampoco que sea la mejor del mundo Pero a ver, ¿cuál es de ráfaga? Echa ¿Ya la? Joder, como a ti no me acuerdo Soltar, roquetes, este niño también no sabe ni cómo tirar No, este es para mí, este es para mí ¿Te gusta? Sí Toma las balas, ¿quieres balas? Vale, tengo muchas ¿Cuántas tienes? 50, bueno 52 Perdón, 25 25 No, no te lo entiendo No, no te lo entiendo ¿Sabes que te gustaba alguien? Sí Porque no se parte el cristal, tío Porque es Brenda, antirrobos Mira, es un roquete salvaje ¿Queréis que es真的? Te voy a reivindicarme No, no sea si me reviviría siempre No, vale Un rato, toma, que es el tipo Y comete a otra vez Vale Vale Me han dado, eh Bueno, me han disparado Que diferente Me han levantado como eres tú No Aquí hay gente cerca Vale Vale Tengo un ratito Un ratito Un ratito Un ratito Un ratito Un ratito Tiene la pelea super buena Te imaginas, te imaginas, eh ¿Puedo esconder aquí? ¿Lo que te? Alguien tiene Alguien tiene una mira Una mira No, yo no tengo Nunca me encuentro mira No se que suerte tenéis vosotros Pero yo nunca en mi vida encontré una mira No Tengo una, pero me falta para el otro arma Yo no se que vosotros Vale, ve Tenemos estabilidad Esto es lo que si veis Se va bajo el izquierdo Cerca de la 30 Eh, 29 A ver Cuántos puntos podemos la del medio Un Un Traguito Capita Mi otro No, mierda No le coges ahí todo eso Es mío Por favor no lo coges Ya, ya, ya Acá es increíble Ay, hay humo Ay, hay humo Ay, me digo a dos Y hay los airdrop Qué barcos están por aquí Vale Vale Y abriete ahí, drop Vale 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 Aquí para esto Un Traguito Pa' olvidarte Y otro Más Pa' levantarme No, no, mi amor No, no, mi amor No, no, mi amor No, no, mi amor Ah, tenéis mira Toma, toma esto Pa' ti Ario tiene mira Sí, esta, esta tiene mira Cuídate la pa' ti Va Hazte Pero Es que me la quiero No la coja ahí Pero dame la suerte Es que pa' un trofeo tío Me falta la mira pa' tener Un trofeo Alguien tiene mira Dame una mira y ya está Y te la devuelvo Alguien necesita munición amarilla O marrón O marrón No, toma Me... Ahora te la devuelvo, ¿vale? Y me dirían de otro trofeo Un cañón porque quieres, un cañón Eh, tú la quieres, ¿no? Tú la quieres, ¿no? Y yo Toma Te la he dado Te la he dado ¿Dónde está? No Te la has desequipado Pero no la has tirado Tienes que tirar más Tienes que tirar más Tienes que tirar más No, no Yo no la tengo Y yo Tiene disparado Ya sí, sí que no sé yo Tío, me tienes que tirar la mira Es un portón Ya tomé la pila Lo he tumbado Lo he matado Yo no la tengo, eh Yo no la tengo, en serio, eh ¿Me matan? ¿Por dónde me matan, tío? Muerto Guarda el árbitro de Madrid Me he ido a la mierda Otra vez fuera de juego Han escapado Por este portador han escapado Que yo no me he quedado Me he ido sin creer Tengo un tío aquí y no tengo balas Corre, 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 corre Yo no tengo balas, tío Ven conmigo Espérate, te voy a mirar una cosa Toma la mira, Roquete Un momento, ¿qué ha hecho? Que me han suelto a todos mis detalles Y yo en casa soy yo para armas Te la he dejado ahí, Roquete ¿Tenéis bala de dos? ¿Tenéis bala de dos? Yo creo, yo te cojo Te mata ¡Qué buena! Me he recogado a dos aquí Yo no veo la parte que nos estamos sacando ahora Escribiendo las jeringuillas Aquí hay ruteas, yo creo que hay un montón No me quite las cosas de salud ¿Tú necesitabas de dos? Necesito pilas Necesito parada de energía Y yo necesito balas de dos De verdes dos Ah, toma Me voy a equipar Vale, me he equipado uno de estos Una mochilita Pilas, pilas, pilas Aquí tengo pilas Espérate, voy a mirar una cosa Aquí viene ¿Qué le pasa? No, no, eso está bien Vale Vale Y voy a tomar Vale, yo me estoy tomando una pila Que me la he encontrado en el test de Reshava Me hace falta balas de energía Urgentemente De energía Aquí hay una carabina, ¿eh? Aquí hay una carabina Pero me voy a quedar con esta Porque me ha gustado un montón Ah, una mira Una mira Una mira Toma, te doy mi Hay otra mira, ¿eh? Hay otra mira ahí Por si alguien la quiere ¿De qué color es la mira? Eh, normal Eh, normal Vale, dejo dos escudos Dejo dos escudos Que llevo 18 escudos Y encima es buena Encima es de las chetas Las miras estas de las chetas Eh, si tenéis una mira larga Dejadme la que llevo No, yo no tengo mira larga Pero es de estas chetas de puntos Como la lo es del blago 3 Pues eso Yo no, yo llevo blanco Ahí viene ya No me os cargó un viaje de gente, ¿eh? ¿Cuántas bajas lleváis? Yo no Pido una Ok Allá Es donde lo pones, no me acuerdo ya Arriba a la derecha Arriba a la derecha Vale, hay gente ahí Volando Arriba a la derecha Sí Pone cuatro restantes Doce personas vivas Al lado, al lado Pero no Yo tengo que ver los títulos en este vídeo Si no ganamos la partida El título va a ser partida épica Y si ganamos la partida Pues hemos ganado la partida ¿Cómo se baja? Salta Una ha salido para la izquierda Uf, le he dado, ¿eh? No también No ha salido para la izquierda Para la izquierda yo lo que he salido Muy bien Kiss me How do you love me? ¿Qué verdad? ¿Uno muerto? Vámonos Vámonos Te matamos Vení, vení Vení Que tenía el franco en la mano, tío Espera, es, matarlo Tenía el franco en la mano Tenía el franco en la mano Tenía tiros Me tiro y me voy, ¿eh? Ya estoy súper mal No, no, tío No sé dónde está el franco No sé dónde está el franco Me ha dado a la gente Vete, Daptor, vete Vete, Daptor, vete Daptor, no te entengas Vete a punto, eso es lo importante Intenta curarme Intenta curarme Es que me ha, me ha, me ha, me ha, me ha, me ha Digo nada, tía Bueno, no va a pasar nada Así que nada, chaval Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo y adiós